¡Ey! 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 ¡Vamos! ¿Quién va a bailar conmigo? ¡Eso! ¡Sí se prendió! ¡Venganse! ¡Vamos a hacer fiesta! Quiero bailar con la gente porque yo lo veo como que el sol les está haciendo daño. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo quiero bailar. ¿Quién quiere bailar? ¿Quién va a bailar conmigo? Si no hay gente acá, véngase usted conmigo a bailar. ¡Ey! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Esto de verdad que es un chonguengue. Música, comida, alegría. Yo encontré una bailarina. ¡Encontré una bailarina! ¡Se me esconde! ¡Se me esconde! ¡Venganse! ¡Vamos por acá! La gente tiene miedo. No le gusta bailar. Pero yo sé que usted está en la casa y usted sí va a bailar. ¿Será que me robó una bailarina por acá? Ya le eché el ojo a ella, ¿eh? ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Vamos a bailar acá! ¡Véngase conmigo! Usted vino a vivir ni a gozarla, así que ¡vamos! ¡Eh! 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 ¡Más rápido! 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 ¡Ah! ¡Qué bien podía! ¿Cuál es su nombre? ¡Clubo de Ares! ¡Y usted está acá como emprendedora, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ya la voy a ir a visitar más allá! ¡Ay, ustedes! ¡Esto cansa de verdad! ¡Pero se siente el calor, Catracho! ¡En este 445 aniversario de Tegucigalpa! ¡Miren esto, eh! ¡Eh! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Ya vieron! ¡Cualquiera se enciende con esta música! ¡Véngase para acá! ¡Ya! ¡Ya! ¡No me esperen más! ¡Porque hoy la vamos a ver! ¡Arriba! 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 ¡Y usted! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Un pasito, Mercedes! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Que se viva el ambiente! ¡Eh! 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 ¡Ya vieron! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hoy sí vamos a sudar, así que vénganse para la Plaza del Cinco, en el Boulevard Suyapa, a disfrutar. Espérenme, se me ve el aire, mejor baile. Me gusta, me gusta, me gusta el ambiente. Ustedes dicen que esto cansa, de verdad cansa, pero lo que no me voy a cansar es de compartir con mi pueblo catracho, hoy en el aniversario de Tegucigalpa, desde temprano estamos aquí, vénganse que hoy no dormimos, hoy no dormimos. ¡Ya sube! ¡Quiero agua, agua, agua para tomar! ¡Esto está genial! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Como dice! ¡Buenos! 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 Yo no puedo bailar samba ustedes, pero hago el intento, miren, ya sudé, ya sudé, más adelante voy a seguir regalando pases para que vengan a subirse a los huevos de cancha, mientras su papá se echa una bailadita, usted se sube la rueda de Chicago. ¡Buenos! ¡Ya sudé todo lo que tenía que subir este año! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡A la Plaza del Cinco! ¡Chonguegue! ¡Chonguegue! ¡Venganse! ¡Samba! ¡Grito! ¡Hey! ¡Vieron ustedes! Esto es lo que se está viviendo en la Plaza del Cinco. Vénganse todos para acá, porque como les repito, la fiesta no para. ¡Gracias!